Este es un pequeño donativo que hacemos como empresa, como personas comprometidas con nuestra comunidad y lo único que queremos es que nuestra comunidad cada vez se vea más limpia, se vea más segura, se vea mejor. ¿Esto para qué? Para beneficio de nosotros mismos. Ante la cercanía de la temporada vacacional de verano y como parte de su compromiso social con este puerto, la empresa Ocean Green entregó esta tarde un donativo de tambores para basura al Ayuntamiento de Progreso. El alcalde José Cortés Góngora, acompañado de regidores, fue el encargado de recibir este donativo de 48 unidades que serán destinadas a las comisarías de Progreso. Este es el segundo donativo de tambores que recibe el Ayuntamiento del Puerto. Al evento de entrega también asistieron los comisarios de Chichilú Puerto, Chelem, Chuburná, Paraíso y Flamboyanes, quienes se agradecieron el apoyo recibido. En entrevista con Progreso hoy, el director general de Ocean Green, el ingeniero Manuel Jesús Contreras Alcalá, informó que este donativo se realiza con el fin de apoyar a la comuna en sus labores de recoja de residuos ante la llegada de las vacaciones. El día de hoy hicimos un donativo de 48 tambores a las comisarías de Progreso, a todas las comisarías, a Chelem, Chuburná, Flamboyanes, Paraíso, San Ignacio, Chipschulú. A ellos, a cada comisario, le hicimos entrega de estos contenedores para basura, con el propósito de que sus comunidades se vean más libres de basura, y además que dé una mejor imagen para todos los habitantes del puerto. Esta es la segunda vez que realizas un donativo de este tipo, ¿no? Así es, el donativo pasado fue en las vacaciones de Semana Santa, donde le hicimos un donativo de 40 tambores hacia el ayuntamiento propiamente, en esta ocasión es para las comisarías, y pues es parte de nuestra política como empresa, como progreseños, como gente que quiere este puerto, este lugar, donde crecimos, donde vivimos, y vamos a seguir contribuyendo en medida que así nos lo permiten. Por su parte, el director de Ecología de Progreso, Arturo Quezada Pech, informó que esos tambores serán destinados a las comisarías del municipio. Realmente va a ser para apoyar, en este caso, a las comisarías, para que ellos tengan un lugar donde depositar la basura, y evitar que así se empiece a regar, ya sea por el viento, por los animales, los perros callejeros. Luego de la entrega de esos apoyos, los tambores fueron subidos a un remolque y camiones, y trasladados a las comisarías del puerto. La empresa Ocean Green se encarga de la recolección de residuos sólidos en la terminal portuaria de Progreso, y siempre ha contribuido con este y otros apoyos a la comunidad progreseña. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa. ¡Gracias!